Que los partidos no falten, herencia de la 2022 Una servilleta, conviviendo una cuartita La serie 70, lleva deteniendo el cinto Y eso no le pega, es del sombrero el amigo Entre vaciladas, al cañón pega un sofrido Le pide a la banda, sus corridos preferidos Y el que más le agrada, es de cuatro por uno Pinta de ranchero, porque así mero fue criado Y entre monte y cerro, es un hombre de a caballo Tela del sombrero, porque es cien por ciento mayor No diré su nombre, no les dejé una clave Por respeto al hombre, pero el que ya sabe, sabe Que nadie se esconde, el territorio es muy grande Le pide al norteño, una bonita, bonita Se le vuela el sueño, con las canciones viejitas Esa del moreño, que te cura con saliva Ya pa' despedirse, volaron los pavos reales Y se va a seguir, y de la del M grande Ya su gente exige, que los cuartitos no falten Por nombre llego Arturo Procedente de Durango Le doy gracias a mi padre, a quien yo le debo mucho Que aunque ya se haya marchado, nos dejó su gran legado Sus grandes ejemplos, para los que estamos Porque Villarreal somos de esa gente de la sierra De sangre pesada, de gran inteligencia Un motivo de trabajo Me decidió pasar el gobierno Y no pude liberar, porque no era parejo Y aunque soy hombre de guerra Le estuve que dar la tregua Me iba acompañando mi hijo por un lado Nos cayeron en un yate Fue la noticia del año Porque éramos jefes y dejamos un legado Un tiempo llevé en la escuela Me tope varios amigos Como Benjamín y otros que ya andan afuera Nunca olvido mi canal Fuiste todo Villarreal Y si hablamos de familia Víctor, de allá me quieras Junto con el Tepe Los pasos me guían Vaya con mi APA Festejando noche y mía La perra sigue parida La cala no me lastima Solamente es un rato Mientras llega ese día Celebrando el año nuevo A grado de mi familia Con mis primos y hermanos Que la banda siga y siga Y los motivos que tenemos Festejando mi salida Se ve con la mente en orden Para que el negocio siga Pa' los coyotes, los perros Gordo, hermano, bien sereno Que el tallito se nos pasa Que el señor saca te espero Yo soy cordialista de grandes Traigo sangre de los grandes Un tallito chagaleño Me hace recordar al viejo Quienes lo mataron No sabré lo que le hicieron Fuerte contra el cotoñito Por un lado de Baureño El M flaco Las flechas Pienso más o menos así Para el rancho de las flechas Se mira uno maderón Prendieron fuego a los cerros Estarán quemando el panteón Nada le va a que mi gente Mi cocina lo mejor Calidad muy bueno potre Mi fe de celosa mienta Un tiempo tuve en la escuela Y aprendí a sacar las cuentas Entra conmigo el que no Quienes son de valor Aquí andamos trabajando Gracias a Dios no paramos No es casualidad ni suerte Que nos miren bien parados Apoyo de un gran amigo Del señor El M flaco Con un pistolo empajado Y dos, tres rayos colgados El teléfono en la mano Ando bien comunicado Y si alguien ocupa paro A la orden Aquí estamos Mi palabra es lo que vale Siempre defiendo lo mío Al estilo Pancho Villa No me gusta ver justicia Y así que no busquen mucho Porque soy de sangre fría Cuando descanso me enfiesto Porque no todo es trabajo Que toque la banda al viento Y también grupo arriesgado Ando alegrando contento Soy el rica y nos miramos Ando alegrado Ando ale pues El chavo Como buen chavo el muchacho Siempre lo han catalogado Me les presento Yo soy el chavo Y soy feliz por don Pancho Aquí sigo en el negocio Y soy el yerno del mayo Un balbón de cuello blanco Trae un cortito en sus manos Viene de muy buena suerte De muy chico se hizo fuerte No me lo hagan enojar Porque les va a caer campana Yo soy del charco Pero ahí seguido la paso Raga mi gente Andamos trabajando Llegó la buena Ya fue vino pa'l gabacho Un deportivo del año Y una mujer amiga Un costa rica bailando Cuando voy para mi rancho Y jale el acordeón Son los gustos del chaval Con el popillo y sus carnales Siempre firme y paderano Saludos a mis compadres Tierra de los alacranes Mi admiración y respeto Para usted compadre Charlie Es una super la que defiende mi vida La traigo a diario Y siempre trae tiro arriba El barril y un ocho De las cachas que le brillan Si me ven al estilo nuestro Herencia de la Si me ven gastando y cantando Es porque disfruto y trabajo Si a veces me encanta amanecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada Mi orienta es muy diferente Ahora las putas me bailan Traigo los tres mil en el suelo Suela roja me verán portando Mi cuello siempre anda levantado Y en mi mano traigo un Rolex caro Y a veces calo el grupito Para andar bien peniqueado Y echarme un buen relato El de arriba siempre es el que cuida Los pasos que siempre voy pisando Los pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Nacen mis padres por educarme Y enseñarme y ganarme La vida con trabajando Traigo los tres mil en el suelo Traigo los tres mil en el suelo Suela roja me verán portando Mi cuello siempre anda diamantando Y en mi mano traigo un Rolex caro Y a veces calo el grupito Para andar bien peniqueado Y echarme yo un buen relajo En mi mano traigo un Rolex caro suelto Y en mi mano traigo un Rolex caro suelto Gracias por ver el video.